Buenos días, mía, mis mía, ya está lista porque hoy, ¿qué es mía? ¿Qué es hoy día? Español. Ajá, mi cumpleaños. Seis. Seis años va a cumplir mía. Uh, qué emoción. Es grande, mi mamá. Wow, ya está grande, casi mi tamaño, vean. ¿Pueden darse cuenta? Hasta mía está creciendo muy rápido. Y pidió para su cumpleaños ponerse ese peinado con su trencita calado. Su vestido por aquí. Y ya. Este estilo. Ajá. Y va a tomar su pexi, dice. Oh, ya, y ahora puedo tener todo lo que yo quiera. Y en un dress. Puedo tener todo lo que yo quiera hoy día. Por aquí yo ando avanzando con la cocina. Vamos a celebrarlo en la casa del tío. Así que voy a llevar algunas cosas ya hechas para que no se haga tanto trabajo y ensuciar tanto en casa ajena. Así que igual. Tengo que ir ahorita al gimnasio entre un ratito. Tengo mis papas ancochando que te hacen ahí, ya lo vieron. Voy al gimnasio rapidito. Voy a hacer algo rápido y regreso comprando algunas cosas que me faltan. Y de ahí esperamos que vengan los tíos y nos vamos a su casa a celebrar el cumpleaños de mía. Bueno, ahora sí los dejo porque tengo que ir acá. Quiero enseñarles algo que sé que les va a encantar. Es un restaurante mexicano aquí en Guillisco, Polonia. En este pueblo tan chiquito. Me da mucha alegría. Recién lo han abierto. Quería mostrarles. Tiene solamente como tres días que han abierto. Espero de verdad que les vaya bien. Nosotros este fin de semana pensamos venir y colaborar con ellos. No sé cómo será. Ya les vamos a contar. Y cuando venimos les voy a filmar. Me dio una alegría enorme porque en este pueblo tan chiquito. Saber que está la comida mexicana entrando. Eso me hace muy, muy feliz. Conociendo un poquito de nuestros hermanos latinos. Eso es muy bueno porque hay mucho kebab. Cosas así como del oriente es, creo que son. La gente va a conocer más. Y ustedes cuando vengan acá a Guillisco, Polonia. Van a poder comer su burrito mexicano. Les hablé más porque tenía que cruzar la pista. Pero de verdad que eso es un orgullo enorme. Por más que México no es el país de donde nací. Pero es un hermano. Así que es tan bonito saber que en hasta estos rinconcitos de Europa. Chicas, está llegando la influencia de la comida hispana. Es un orgullo que puede ser para nuestro hermano. Nosotros también debemos compartirlo. Así que esta semana vamos a ir un ratito por ahí. Ya la he venido a comprar a esta tienda donde hay más variedad. Y nunca en mi vida, perdonen mi ignorancia, pero nunca había visto un tomate amarillo. Grande así estilo romana. Dice pomodoro. Cuéntenme ustedes quienes han visto, qué tal es. Esto es lo que estoy avanzando bien tempranito. Antes de ir a la casa de los tíos. Voy a hacer papa rellena. Y como aquí no hay el ají especial, que casi siempre lo hago. Tengo, vean. Tomate echado y echado a este tipo de paprika. Que espero que no sea picante. Porque el tío no puede comer muchos condimentos. Y también va a ser bajísimo en pimienta y sal. Por el tío. Que no puede comer. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Y voy a hacer también un pollito. Un común lo hemos saltado, pero de pollo. Que es bien rico. Pero no hay tampoco todos los ingredientes. Pero vamos a ver cómo lo sale. Pero eso lo voy a hacer en la casa de la tía. Pero bueno, yo lo voy a hacer de chancho aquí. Porque he buscado carne molida. Y no lo encuentro aquí carne molida. Y no sé si no se les había comentado. Pero aquí no comen mucha carne. O sea, si vas al supermercado hay más chancho. Y pollo. Y pato. Y pavo. Y cosas así. En cantidad. Pavos y todo. En diferentes partes. Así que me sorprendió bastante. Porque en Estados Unidos he visto. Bueno, de repente voy a hacer lugares así. Pero yo a veces no conozco muchas cosas. Les iba a decir. No he visto, por ejemplo. Trozos de entrepierna de pavo. Los pavos de las piernas cortados. Pecho de pavos así. Solamente sin eso ni nada. También. O huesos de pavo. También a un lado. Ya les he mostrado, ¿no? Ya no he visto. Pero aquí sí. Entonces hay mucho de eso. Pero carne no. Un poquitito. El espacio de carne es muy, muy chiquitito. Es obviamente mucho más caro. Pero. Que las otras cosas. Pero. Bueno. Entonces. Como no he encontrado carne. Tengo que. Adaptarme con lo que hay acá. Entonces tengo que hacer con chancho. Ya nos vamos. Allá está la cumpleaños. Primera. Con su torta. Y el tío está esperando. Vamos. Ay, chicas. Todos apurados. Tienen que hacer. Pero bueno. En fin. Todo lo vale. Happy birthday to you. Llegamos. Vamos a dejar las cositas. Necesito ir a pescar. El tío le está dando instrucciones a contact. Mía está por aquí todavía. Mirando sus cositas. Nosotros estábamos conversando aquí. Tomando cafecito. Ya luego les voy a enseñar a la señora que le ayuda a la tía. Entonces estábamos haciendo bromas. Me va a enseñar a hacer un pan. Súper rico. Y yo se los voy a enseñar. Así que chicas. Y si me lo comparten. Yo los voy a compartir. Porque esa receta es súper deliciosa. Bueno. La tía me dio la sorpresa de que no está aquí. Pero bueno. Yo pensé. Bueno. Yo pensé que si iba a ir a trabajar hoy día. Pero el tío dice que no. Se ha ido de compras para el cumpleaños. Imagínense. Tuve un puesto muy bonito. Que aprecio bastante. De que mire. Por ejemplo. Hoy día le tocaba ir a trabajar. Y no fue. Para pasarlo con la familia. Por el cumpleaños de mí. Y eso de verdad que nos hace sentir muy bien. ¿Qué más les iba a decir? Ah. Ya estábamos entonces acá bromeando. Con el tío. Me dice. ¿Qué vas a cocinar? Comida peruana. Le digo. Ah. ¿Y qué tiene la comida peruana? O no es algo de papa. Por hacer el saltado. Que les dije. Papa. Tomate. Cebolla. Arroz. Oh. Pero si ya tienes papa. ¿Para qué quieres arroz? Siempre bromeando una cosa así. ¿No? Siempre con sus bromas. Ellos son muy bromistas. Y estamos bromeando. Yo le digo. Claro. También te voy a preparar un pisco sour. Porque después de varios piscos. Todo te va a salir rico. Le digo. No te preocupes. De la comida. Es un mate de risa. Bueno, chicos. Yo voy a continuar acá. Terminar de aderezar mi pollito. Para que tome sabor. Mientras. Más tardecito vamos a comer. Esa mía salió premiada con su regalo. Wow. Está emocionada. Vamos a ayudar. Vamos. Andresito sus chips. También le trajeron algo para Andrés. Chips chocolates. Ya, la vas a filmar tú ya. Espérame un momentito. Ahí, pon encima de la mesa, hijito. Sí, ¿quieres abrirlo? Ya. Fílmalo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Es correcto? ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! 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 una gran alegría porque estamos logrando lo que queríamos en este viaje, que es guardar recuerdos para los niños de su familia, de una familia que no vive cerca de ellos, que también ya son personas mayores y con la situación que está pasando en esos momentos el tío más aún. Entonces mi corazón se llenó de alegría, el gesto que él tuvo de cantar fue algo muy muy bonito y saber que mi niña lo va a tener de recuerdo me hace muy feliz y bueno la pasamos muy bonito estábamos bromeando que le va a venir un restaurante que no sé qué que no sé cuánto fue muy gracioso y a pesar que no tenía el sodio indicado y cosas así la comida por lo que les comento del tío entonces justamente no era como 100% perfecto pero como él dice que me quedó súper rico y yo le digo sí fue con todo mi amor y con muchos nervios también y me dice sí 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 pero bueno cantamos el happy verde como vieron y bueno ya luego comimos el que quito que la tía compró mía como que no quiso pero le hablé y como que al final comí un poquito y ya y así entonces ahora vamos a conversar un poquito más y ahora hemos traído acá los niños así que bueno este ha sido un cumpleaños diferente para mí para mí también y tal vez va a ser chiquitito este blog no sé cuánto tengo de aquí terminamos y regresamos a la casa vamos a empezar también ya nuestro viaje no les pude mostrar a la señora porque ahí nada más justamente yo estaba haciendo más cosas rellenando las papas y justo ahí nada más este vino la señora ya no les pude grabar pero si me enseña a hacer el pan yo con mucho gusto les voy a compartir como les dije muy linda también y justo también le dije a la tía que le guarde un poquito para que le pueda mandar a su casa vida media hora de aquí entonces le va a mandar un poquito porque ella quería probar la comida peruana yo pensé que se iba a quedar pero no simplemente vino a limpiar abajo y de ella se fue los chicos me voy despidiendo desde ya gracias por sus saludos porque yo sé que ustedes siempre tienen ese gesto tan bonito de mandar bonitos deseos para mi niña que es hoy es hoy es su cumpleaños así que yo les agradezco desde irme voy a mandar un saludito a nuestra amiga elizabeth que fue su cumpleaños el 11 y a la mamita de una de nuestras amiguitas que es fina vargas que también ve siempre le gustan las recetas de cocina pero también está aquí en los blogs así que feliz cumpleaños mis damas hermosas perdónenme a veces súper atrasado porque a veces se me olvida cuando estoy grabando algo ahorita me acordé porque me decía sí sí tengo algo y voy a ver y fui a chequear a veces le tomo captura a las a los mensajes que usted me deja y así lo mire así que feliz cumpleaños y feliz cumpleaños para todo dios obviamente que cumple el mes en este que cumple el mes que cumplen años en este mes bueno chicos y chicas me voy despidiendo de ustedes gracias por haber compartido con nosotros espero que les haya gustado lo poquito que les puede grabar pero es con mucho cariño y ya nos vemos en un próximo vídeo que yo creo que yo creo que va a ser vacaciones así que ya nos vemos por ahí ya sabrán a dónde nos vamos bueno chicos chau 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 en mi despertar te veo chau 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 Por perseguirme puedo amarte No te escondes, hoy te tengo Estás aquí Te veo en el azul del cielo Te siento en mi corazón Te veo siempre, hoy te veo Te veo en el atardecer Te siento en mi respirar Y en lo que podemos ser Me veo cerca amándote Nunca me quiero alejar Te veo siempre, hoy te siento en mi respirar Gracias por ver el video